Primero, lo primero, voy a probar la costillita, miren este cuerito mmmm miren que delicia, este es el cuerito, así mmmm Costillarcito, costillarcito, en serio, cito, cito porque es un pequeño trozo de costillar de lechón y una paleta, lo vamos a condimentar y poner en la parrilla, mañana junto con esto pero vamos a ver qué hacemos con esta paleta, vamos vamos a deshuesarla, espero que me estén viendo bien acá porque estoy arrinconado, no digan nada, me corrieron de mi lugar de trabajo habitual la paleta para deshuesarla, le hacemos un corte acá ¡Gracias! 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 La paleta deshuesada, pero le vamos a sacar también el primer hueso de la pata le vamos a dejar el final este despacito, sin apuro, esto como el fogón también, hay que ir disfrutándolo pon la vuelta del hueso pon la vuelta del hueso acá está pronto el segundo hueso cortamos el tendón y salió vamos a dejarlo para el perro y qué vamos a hacer con todo esto buena pregunta, ¿no? suscríbete un chorrito de aceite pulpa de tomate no mucha, unas tres cucharadas más o menos tres o cuatro cucharadas de mostaza infaltable pero ustedes vayan prestando atención a la mezcla de sabores que estamos haciendo pinnettón también unas cuatro cucharadas y aquí sí ya tenemos que mezclar bien directamente de la planta unas ramitas de tomillo pero después de un aroma impresionante espectacular, sabroso, delicioso no encuentro los calificativos yo lo estoy sintiendo el aroma y es tomillo fresco recién arrancado de la planta perejil fresco recién cortado miren aromático al mil por ciento con tres o cuatro dientes de ajo a gusto bien molido así arreglaramos un poquito las hierbas los aromas los sabores sal sal a gusto después siempre hay tiempo de retocar la sal sal esto sí nos puede faltar pimienta negra en grano molida al momento es mucho mucho más aromática y miren lo que ven ahora un chorrito de cerveza no le podemos poner mucha cerveza porque esto no lo podemos dejar muy líquido en este momento por lo tanto hay que mantener la consistencia de esta preparación de este macerado como se le llama o este marinado para mí va a ser un empalurnado como siempre ahora me voy a dar el gusto de ponerle pimienta negra en grano pero un poquitito un puñadito todo depende de cómo sea la pieza en este caso es una pieza de lechón bastante chica y un toque final miel un poquito de miel imagínense esta mezcla de sabores suscríbete 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 lo embadurnamos por cierto se lo dije no esto toda la noche a la heladera nos vemos mañana en el fogón en realidad se me ha complicado bienvenidos al caos les cuento estamos reformando la cocina de mi casa y por lo tanto todo el caos se vino para mi churrajera y anoche estuve preparando en este rinconcito esto que en este momento tengo arriba de la cocina que provisoriamente está aquí en la churrajera pero creo que no va a ir esta en la cocina nueva capaz que queda acá en la churrajera vamos a ver acá tengo lo que preparamos anoche la paletita de lechón y las costillitas ahora por supuesto lo vamos a llevar a la parrilla las costillitas las voy a poner acá afuera y vamos a juntar toda esta salsa y lo vamos a unir con lo que me había quedado si, si no hay dudas hoy voy a trabajar dentro del caos con orilla la mejor leña uruguaya vamos a terminar la salsa con la cual a medida que se vaya cocinando lechón vamos a pincelearlo voy a diluir un poco más y ahora sí bastante cerveza y vamos a ponerle un cuarto litro ahí está cosa de que el pincel se lo puede ir pasando para que no se vaya secando este mismo condimento que ya tiene la carne lo vamos a reservar y esto qué opinan que no se lo hagan les pone en el canal en el canal saben muy bien que a la carne de cerdo la carne del lechón no se le debe de poner brasa debajo la brasa va a todo alrededor borrando un círculo depende de la forma que sea esto es un manjar ¡Una delicia! Ese crepitar es música para mis oídos. Vamos a ver qué tal la costillita bien dorada. Vamos a dejarlo un poquito más hasta que se empiece a desprender el cuello abajo. ¡Uy, uy, uy! Ese humito es de un tronco que estaba metido entre la brasa. Bien, se lo puse ahí abajo. ¡Ahí! Miren qué humo espectacular sale. Eso ahuma toda la carne. Otro sabor agregado. Ese es otro ingrediente. Eso es lo que tiene el fogón a leña. Que podemos agregar ingredientes hasta como esto, el humo. Imagínense la delicia que es esto. Y esto con seguridad va a estar pronto antes. Y aquí un detalle. Normalmente el lechón se pone con el cuero para arriba. Hoy yo lo puse con el cuero para abajo. Yo no quiero que este condimento que tiene del lado de la carne, perderlo inmediatamente. Por lo tanto, le di una cocción de este lado. Y ahora sí, lo voy a dar vuelta. Suavecito, siempre suavecito. El cuero normalmente, cuando queremos que quede bien crocante, sabemos que tenemos que ponerle limón, limón y sal, nada más. De ese modo se dora bien y queda crocante. Crunch, crunch. Pero este no es el caso, no va a quedar crocante. Y llegado a este punto, estoy contidiando esto. Ahora sí, vamos a comenzar a pincelerlo. Mira, así nomás. Y así nomás. Cayó un poquito para abajo, pero no le hace nada. Bueno, qué delicia. Recién estuvo dándome la opinión, niñeta. Qué aroma tiene eso, abuelo. Con tres años y medio. Lo dejamos acá, sobre la brasa, para que se mantenga tibio. Así no cambiamos la temperatura de la pieza. Lo damos vuelta, vemos la costillita. Mira cómo se desprende. No sabe lo caliente que está. Ajá, ajá. Ahora sí, esto va a estar antes, ya se nos había dicho. Siempre le digo, estas partes se hacen primero porque son más finitas. Observen, puse unos tronquitos de tala. De los talas de acá de casa. Está verde, todavía esto tendrá un mes y medio. Un mes de cortado. Pero va a arder. Lo puse para mostrarlo cómo arde el tala verde. Y en este momento comenzó a despedir la savia. ¿Ven la espuma que hace? Miren cómo hierve allá. Y se quema. Hace brasa perfectamente bien, igual que el coronilla. El coronilla todavía tiene humedad, a pesar de que tiene unos cuantos meses. Estas son las nobles leñas uruguayas. La costilla se sale ya. Miren cómo se desprende. Acá tenemos un huequito. Acá en las pimientas. Bien mojadito. Bien mojadito. Bien mojadito. Y ya que estamos. Esta es la cocina de casa. Miren lo que quedó. No, no, no. Pero acá comenzamos a arrancar nuevamente. Bueno, ni el patio ni que hablar. Si yo muevo acá, quiebro la patita. En los cabello. Escortillados ya está. Pero de todos modos lo retiramos y lo dejamos al calor. Esto es lo ideal. En todo asado. En todo caso. primero, lo primero, voy a probar la costillita, mira este cuerito mira que delicia, este es el cuerito de la costilla que sabor así así de a gusto cocinar todavía me queda un poquitito de la paleta la carne de cerdo, como siempre, bien 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 cocida 3 horas y media, ustedes vieron el tiempo que llevo y como esto es lo ideal, yo sigo comiendo, ustedes me disculpan pero vean cuando se desprende hueso a otra cosa mariposa está calentito, pero este tendón perdón, de vuelta, chao chau amigas, chau amigos y recuerden vamos, vamos por más vamos por más pero, pero solo haciendo lo que nos gusta todo 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 lo que nos gusta ¡Gracias!